Receta de helado con tan solo 3 ingredientes. Empezamos poniendo una crema de leche de 250 ml que esté super fría en un recipiente y también un poco de leche condensada o azúcar, lo que tú tengas, esto es al gusto. Batimos por unos segunditos solo hasta que esté espesa la crema porque si no se nos puede cortar. Necesitamos unas fresas super maduritas y las vamos a cortar en pedacitos pequeños. Puedes usar la fruta que a ti más te guste. Yo voy a utilizar solo la mitad de la crema, si tú deseas hacer más cantidad ponle toda. Y agregamos las fresas picaditas, vamos a mezclarlo super bien. Y como a mí me encantan las fresas le voy a poner un poco más, comenta si se dice fresas o frutillas. Vamos a necesitar moldes para helado o vasitos, lo que tú tengas, yo siempre utilizo de estos que son plásticos. Y vamos a rellenar con esta mezcla que está super deliciosa. A mí me salieron 8 heladitos y recuerden que solo utilicé la mitad de la crema. Les ponemos su palito para helado y un plástico o tapita para que no se contaminen cuando los mandemos al congelador. Y aquí ya están listos mis heladitos, miren que bonitos que se ven. Lo calentamos un poquito con las manos para que sea más fácil de desmoldarlo. Desmoldarlo y quedan así de deliciosos, espero que les guste mucho esta receta. Y nos vemos, ¡hasta la próxima!